Hermanos y hermanas, Paz y Bien, con ustedes, Fray José María Guerrero. En este subprograma, la Biblia ilumina tu vida, su canal Televida, canal católico de la familia, y su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos y hermanas, queremos llegar a la meta. En nuestra vida interior. Y la meta es la conciencia de la esencia. La conciencia de nuestra verdad eterna. La conciencia de nuestra identidad sobrenatural. Y la conciencia de la quinta certeza. Cuatro conceptos que expresan la misma realidad. Mi esencia, que soy Hijo de Dios. Mi verdad eterna, soy Hijo de Dios. Mi identidad sobrenatural, soy Hijo de Dios. Mi quinta certeza, soy Hijo de Dios. Esa es la meta de nuestra escuelita. Ser consciente de quién soy. Soy Hijo de Dios. Para que esa verdad, por fin, tenga incidencia en mi vida. Incidencia en mi vida de relación. Porque la vida nuestra es fundamentalmente una vida en relación. Me relaciono con Dios a partir de mi ser más profundo. A partir de ser su Hijo. Me relaciono con el Hijo. Somos hermanos. Somos hermanos. Jesús y yo somos hermanos. Él es mi Redentor, Él es mi Salvador, pero somos hermanos. Me encanta esa verdad de los cusillistas. Ellos llaman a Jesús el hermano mayor. Hermano mayor, el primogénito, dice Pablo. Entre muchos hermanos. Relación con el Espíritu Santo. En una relación de obediencia a sus inspiraciones. Porque Él es quien me guía y quien me da la conciencia de que soy Hijo de Dios. Eso es lo que queremos, hermanos y hermanas. Que mi verdad más profunda. La verdad que es la razón de mi existencia. Esa verdad tenga incidencia en mi vida. Y la primera incidencia es la santidad. Sean santos. Como es santo su papá. Mi papá es santo. Que la santidad de mi papá se refleje en mí. Pensar como Hijo de Dios. Hablar como Hijo de Dios. Sentir como Hijo de Dios. Actuar como Hijo de Dios. Imaginar como Hijo de Dios. Démonos prisa, hermanos y hermanas. Aceleremos la historia. Sabemos los tres pasos. La ejaculatoria. Abba bendito y alabado. Permanentemente. Miles y miles de veces durante el día. Abba bendito y alabado. Y la meditación. Una meditación centrada en mi esencia. Dios es mi Padre y me ama. Yo soy Hijo de Dios. Abba bendito y alabado. Abba bendito y alabado. Ya conocemos los contenidos para meditar. Y lo más importante, la práctica de la afiliación divina. Un esfuerzo heroico por vivir el Evangelio de Jesús. Dios, las bienaventuranzas, el amor incondicional, el perdón incondicional, la misericordia, la compasión, la no violencia, la oración, la humildad, el servicio. La pureza, la mansedumbre, los hijos de Dios no pecan y no pueden pecar porque han nacido de Dios. Hoy, hermanos y hermanas, comenzamos. Uno, tal vez sea el segundo salmo más leído de la Biblia. El primero puede ser el 23. Este ave, mi pastor, el segundo, el famosísimo, miserere. El miserere, salmo 51. Lo comenzamos hoy. Piedad de mí, oh Dios, por tu bondad, por tu inmensa ternura, bora mi delito. Qué belleza, qué elegancia. Piedad de mí, oh Dios, por tu bondad. De una belleza, te salmo. El reconocimiento de mi debilidad. Sé humilde, reconoce tus pecados. Por tu inmensa ternura, por tu inmensa ternura, por tu inmensa bondad, bora mi delito. El salmista apela a la ternura divina, a la compasión. Aquí Dios tiene el rostro de una mamá, la ternura femenina, la ternura femenina, por tu inmensa ternura, bora mi delito. Hermanos, hermanas, el salmo 51 nos invita a reconocer que somos pecadores, que ofendemos a Dios. Y a reconocer más aún que Dios es un Padre de bondad, un Padre compasivo, tierno. Y ese Padre perdona. Qué hermoso, hermanos, hermanas. Reconocer nuestra debilidad y reconocer al mismo tiempo que... Que el Padre es ternura, el Padre es compasión, el Padre es bondad, por tu inmensa ternura, bora mi delito, bora mi pecado. Adoremos al Verbo de Dios, Hijo del Padre, y hagámoslo con el corazón de su Madre bendita. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor. En la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, En la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, En la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la plenitud de tu amor. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la plenitud de tu divinidad, creo firmemente que estás presente en la plenitud de tu divinidad. Conciencia filial, la conciencia filial, la conciencia del Abad, para poder dirigirnos a Él con los mismos sentimientos de Cristo, Jesús, su Hijo eterno amado, y llamarlo con los sentimientos de Cristo, Abad, Abad, Abad. Silencio. 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 Amén. 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 La conciencia. Que todo el universo. Converja. Para que así sea. Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén María Santísima, Virgen de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta Tierra el vino que tú sabes hace falta Tú que vives y hay más por los siglos de los siglos. Amén Jesús en ti confía Jesús en ti confía Jesús en ti confía Amén. 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 Amén.